¡Hola a todos! En este vídeo voy a mostraros un descargador de condensadores para hornos microondas de fabricación artesanal, pero adoptando ya mayores medidas de seguridad, para evitar riesgos y demás. En otros vídeos me habéis visto utilizar otro tipo de descargadores, más sencillos, solamente con un cable, pero ¿por qué no adoptar el máximo de medidas de seguridad si, por ejemplo, vais a tocar ya hornos más habitualmente? Si os vais a dedicar a temas de reparación. Entonces, ya digo, ¿por qué no utilizar un descargador más adecuado? El descargador es muy sencillo. Este se compone de... vamos a ver el esquema lo primero de todo, y vemos que sencillamente el descargador lo único que tiene son dos muelles, que son con los que tocaremos los terminales del condensador de microondas, sendas resistencias en serie con los muelles, en mi caso he utilizado resistencias de bajo valor, 1,2... o sea, 1.200 ohmios, 1K2 ohmios, 5 vatios, y como no tenía una del mismo valor, pues he usado otra que tenía de 2K ohmios, 2.000 ohmios, también 5 vatios. Ambas resistencias puentean los dos terminales del condensador a través de los muelles, y la unión de las mismas, a su vez, la estamos derivando a masa. Ya entre ellas descargarían el condensador directamente, aplicándolas, y aparte de eso, si pudiera quedar algún tipo de carga, pues a su mismo tiempo la vamos a derivar a masa, a toma de tierra. Las resistencias no son críticas. Si tenéis un valor aproximado, aunque sea superior, 5K ohmios, 10K ohmios, son valores que pueden servir perfectamente. No las pongamos demasiado bajas, porque si tienen que derivar una carga muy elevada, corremos el riesgo de que el chispazo pueda ser demasiado elevado, y que las mismas, si son de baja potencia, de menos de 5 vatios, pues se sobrecalienten y se quemen. Ya digo, son valores aproximados, podéis jugar con valores similares, pero bueno, que tengáis en cuenta los que podéis utilizar. Pues nada, a partir de aquí vamos a ver los componentes. Los componentes sencillamente es un tubo de PVC, de unos 35 o 40 centímetros, lo que veáis. En el extremo le he colocado un tapón de goma, realmente no sería excesivamente necesario, pero bueno, ya que lo tenía, lo he puesto. Un cable de toma de tierra, que está pasado a través del interior del tubo, con una pinza de cocodrilo, que iría al chasis del mueble del horno microondas, y luego lo que hemos visto en el esquema. El cable une la unión de las dos resistencias, de una de ellas sacamos un cable que va a uno de los muelles, que está sujeto en una superficie plástica, y unido mediante un tornillo y un conector Faston al cable. Y la otra resistencia, lo mismo, al otro cable, que iría al otro muelle. Ya digo, es un montaje excesivamente fácil, se realiza en media hora aproximadamente, y no tiene sentido el alargar excesivamente el vídeo, solamente por ver cómo se montan las dos resistencias y los tres cables que lleva. Pues nada, todo el conjunto lo introduciríamos en el tubo, iríamos estirando ligeramente el cable, según lo vamos introduciendo, y a la hora de sujetar el conjunto, ahora veremos cómo lo podíamos realizar. Pues sencillamente, metemos todo el cable que podamos, dejaremos los dos cables de salida en la parte inferior, que le he hecho una hindi dura, y para sujetar el conjunto y que no se nos caiga, pues lo que utilizo es un taco, de plástico, un taco de teflón, de los usados en pladur, por ejemplo. El mismo se ensancha cuando lo hemos introducido, por lo tanto se adapta perfectamente a la parte interior, nos da una fijación de todo el conjunto. Ya digo, introducimos el taco, colocaremos el tornillo que sujetaría el taco, y ya tendríamos todo el conjunto directamente montado. En caso de tener que desmontarlo para comprobar las resistencias, pues no tendríamos mayor problema. Aquí lo tendríamos ya fijo, ya cuando lo monte con más calma, pues los cables los introduciré, que queden más hacia la parte interior, y ya digo, ya tendríamos nuestro comprobador a punto para poder utilizarlo con seguridad en hornos microondas, en el condensador, antes de desmontar el mismo. Simulando que tuviéramos el condensador montado, sujetaríamos la pinza de masa a cualquier punto, a cualquier chapa que tuviera nuestro horno a microondas, a la chapa lateral, en este caso lo vamos a simular de esta manera, ya digo, sujetaríamos la chapa al lateral del horno, y, sin tocar la chapa, en este caso yo la estaba tocando porque se desliza, se estira con el cable, no tiene sujeción, este tipo de chapa que he utilizado, pues tocaríamos los dos terminales del condensador. De esta manera, tocando los terminales, uno descargaría con el otro, y a su vez tendríamos descarga a la toma de tierra. Ahora se nos ha soltado la pinza porque esta chapa es inadecuada y no tiene apenas sujeción. Pues nada, ya veis como se puede realizar de forma casera un descargador ya con aspecto, con perspectiva más profesional, con más seguridad, dándonos la máxima separación con el punto con alta tensión que podamos tener en el condensador. Y nada, espero que os haya gustado y los que os dediquéis ya a temas de reparación de hornos, pues nada, que veáis que se puede hacer un descargador ya un poco más profesional y con mayores medidas de seguridad. Un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos ReparaTú mismo. ReparaTú mismo.